Bueno, pues... Ya... Backrooms... Ay, esperate, me olvidé, me olvidé Listo Listo Ok, supongo ¿Cuál será? La verdad que no sé Esperate, estoy viendo cuál es el Backrooms Este, este, vamos a probar Acá, vale ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Y, vamos a empezar ¿Dónde está? Aquí Listo Uy, Dios santo Uy Voy a darle Eh Chevere, chevere, chevere Uy Listo Game Pass No quiero equiparme ninguno, estoy mejor con este Entra pues, vamos Entra Nosotros vamos a esperar a... A Daniel para que entre Para que entre Mientras tanto vamos siguiendo... Entra Ya entré, ya entré Ya entré, ya entré Ya entré, ya entré Un ratito Un ratito, un ratito Un ratito Un ratito Espera, me falta esto A ver Voy por acá, voy por acá La primera vez La primera vez en los backrooms Porque nunca había entrado ni siquiera para hacer un emblema de esto No, no, no he entrado Es que la primera vez que entro en un backroom Yo solo veo videos de backrooms Dale, dale Todo es del mismo color Por la pura estamos caminando el parque Si, lo único que tenemos que hacer es encontrar salidas Yo soy bueno encontrando salidas, supongo No, no creo Pendejo Falta que estemos dirigiendonos a la entidad Falta que estemos dirigiendonos a la entidad O falta que estemos dirigiendo Espérate, espérate Uy Que subió volumen No, no me era Uy Algo oscuro A la luz, nunca es bueno ir hacia la luz ¿Sabías eso de los backrooms? Nunca es bueno ir hacia la luz Es malo Ya te perdí Ya te perdí Vamos a pasar horas aquí, ve O ella Por incurrido Corre, corren, corren x3 Corre, corre, corre Yo te dije Estoy llevándonos directo, a una entidad No quiero ir con un smine ¿Dónde ende juega? No lo sé, yo te perdí Aquí estás Hola Luz, se acaba de prender una limpieza normal, ¿verdad? Ah, sapo Ahí se acaba de prender una limpieza Ah no, hemos regresado otra vez a este lugar Estamos envueltas A ver, ven acá Regresa Vamos por acá Se escucha algo Ay, bien Me hace asustado, amigo Baul Me voy a cerrar Pones escape SP ESC Pones ¿Dónde? ¿Dónde? Congred There's a Stunk On the table It might help ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ESC Ese es en el teclado, también En el teclado, arriba ESC Parece que este chico sea muy listo It might help Ah, ya, necesitamos ayuda A ver si You don't remember But remember You have You haven't escaped yet No puedes escapar de aquí No puedes escapar de aquí Ajá ¿En qué pausa necesito esto? Recuerda que no puedes escapar de aquí ¿Cómo que no? Yo soy Una persona que sí puede Uy mira Una tecla Ah Ahí está Este Oye ¡Horrible! Horrible, horrible ha sonado eso Qué horrible ¡Qué horrible! ¡Ya me voy! Bueno Encontramos un emblema Anotemos ¡Oye! Estoy Anoten la ubicación La verdad que está todo entreverado Así que Igual lo voy a acostar, así que no importa Vamos, Daniel Ya sabemos dónde queda ese emblema Queda registrado Así que yo voy a seguir buscando Una salida de ese lugar Me estoy estresando Tenemos un arma Ya te fuiste No me sigues Sigue mal Quiero escapar de aquí Quiero escapar de aquí Está temblando Mi máquina nuevamente Ayuda Todo bien Tenemos que pasar por el bicho Por ese bicho Tenemos que pasar por ese bicho Para poder salir De aquí Así que vamos a ir por este Esta criatura Para poder escapar Porque Si no, no se puede Porque estamos andando en círculos Así que ven Momento concentrado Literalmente Ay, encontré algo ¿Encontré algo? Encontré un bicho ¿Qué es esto? Voy a hablar con él Me rindo Dice me rindo A ver, estoy en español A ver, estoy en español Me rindo Yo no tengo en español Entonces en inglés Me rindo He estado intentando Durante días Estás aparte No hay esperanza No hay esperanza No hay esperanza No hay esperanza Encontré algunos científicos En algún momento Fueron lo suficiente amables Como para darme Un aturdimiento Para luchar contra los monstruos Me asusté Vamos a ver este hombre Estoy perdido ¿Dónde estás tú? Es en serio, Daniel Es en serio, Daniel Esas cosas raras Pero no Buena Buena Encontré la salida Encontré la salida Encontré la salida En un túnel Vamos Daniel ¿Dónde estás? Ay, no Pues estás perdido No quiero subir Ah, mira Hay una Interna Me llevo la linterna Y voy a tratar De recordarme Este camino De todos modos Yo tengo la linterna Una constante De que He estado aquí Así que Me esquivo acá Ya ¿Dónde estás? 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 Oooo nooooo Llega al inicio Reseteate ¿Dónde estás? Acá No me digas que te has puesto el traje Si Bueno, vale, ve, sígueme, sígueme Nunca había tenido tiempo Por acá no es No, por acá no es Se agresa Perdón, perdón Por acá Ah, coge la linterna Ahora prepárate porque acá no vamos a morir ¿Qué? 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 ¡Qué verga? Ahí viene, ahí viene No quiero retroceder Demasiado Está bloqueado Uy, ¿qué pasó? Llegar, lights, out ¿Qué es esa parada? Vamos ¿Directo? ¿Alguien pirat? ¿Qué haces conmigo? Alguien le salió a plegar Bueno, nosotras ¿Cómo quiere que salas si no veo nada? Este es el nivel corre por tu vida, sí No, este no es el nivel corre por tu vida El nivel corre por tu vida es con muchas entidades Y tienes que correr Es todo rojo, esto es negro Es peor que fuera a nadar ¿Qué nivel me voy? ¿Es en serio? Sí, ¿qué es lo que me voy? Marito Ay, f*** Me dejaste Qué horrible Alguien, ayúdeme Alguien, por favor No, estoy solo Acá Hay un túnel Bien Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá No, por acá no hay Por acá tampoco Por acá Por acá Por acá no Por acá no Por acá no ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Acá! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Uy! ¡No! 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 ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Está? ¿Está compartiendo? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Afuera! ¿Está fuera? ¿Está fuera de los backrooms? Random Levels Random Levels Which Conclude Sound Backrooms Slower Back Ah, va a ser modificado Esto es tipo un inicio Para que tú vayas a cualquier mapa ¡Estoy libre! ¡Sí! Hemos salido de los backrooms No me lo puedo creer Este es el fuego Este es el chévere Hemos conseguido bastantes emblemas A ver Sí, ¿no? ¿Cuántos emblemas? Sí, no me acuerdo Ah, ya Hemos conseguido tres Hemos conseguido seis emblemas Ah, nada Nada Seis emblemas Está chévere Está chévere Está chévere Este, este No sé Si lo voy a probar Ok, también parece 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 Que tiene el run Escape Levels Perdón 375 personas Lo hemos recibido ayer Chévere 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 Este es para ser Para otro día Otro día Lo voy a hacer Y Ah Gracias Voy a estar aquí Yo Estoy tan feliz Siento tan feliz Chévere 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 Chévere